Música Señora no te acuerdas de mi Porque nosotros fumamos de colegio Te conocí por lo que llevas ahí Con el atacante y tu tremendo cuerpo Yes, yes Me quiere escapar con mi ego Señora Arregla Vamos a recordar como hacemos el sex Yes, yes Me quiere escapar con mi ego Señora Arregla Vamos a recordar como hacemos el sex Yes, yes Oh, yes Cada noche voy a salir con mi ex La boca va a volar de la cabeza a los pies Tú sabes que soy tu especie Yo tengo un culto Pásale la mano pa' que sueltas el culto Y pierdas el susto Yo llegué junto Pásale Usted que hace lo mismo soy adulto Pásale la mano 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 Yo soy un animal Pásale la mano 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 Hoy nos tomamos y después mañana nos desaparecemos La mano mala, la mano mala, yo soy un animal Soy el que lo entiendo con un poquito sensual Fácil contigo Pero difícil de igualar, en la cama yo no me quito más Me tiene que matar Yes, yes, hoy me quiere escapar o mi ex Oiga señora, vamos a recordar como hacemos el sex Yes, yes, hoy me quiere escapar o mi ex Oiga señora, vamos a recordar como hacemos el sex Oiga señora, vamos a recordar como hacemos el sex Oiga señora, vamos a recordar como hacemos el sex